Hola, bienvenidos, vamos a continuar hablando de péndulos de madera y en esta oportunidad vamos a hablar de el péndulo hebreo. Tiene uno de sus lados ranurado y otro de los lados es liso como ven es una forma circular con un hilo por el centro el cual dependiendo lo que vayamos a hacer se utiliza de este lado o del otro si vamos a testar o vamos a irradiar. La particularidad del péndulo hebreo es que funciona con unas etiquetas o camisas que tienen letras hebreas con diferentes términos diferentes expresiones y se sujeta con una liga dependiendo lo que vayamos a realizar los movimientos del péndulo van a ser antihorarios o horarios dependiendo del contenido de las etiquetas una vez que hayamos hecho lo que vamos a hacer vamos a aplicar con esta tarjeta pues se saca el péndulo como todos los de madera simplemente con darle unos toques con algo de madera simplemente ya lo tenemos limpio y funciona porque hay muchas etiquetas para las diferentes terapias o las diferentes actividades que vayamos a realizar es un péndulo que conjuntamente con los egipcios son péndulos radiónicos o sea que no solamente detectan sino que ellos también van a emitir energías así que bueno espero que les haya gustado esta pequeña descripción sobre los distintos péndulos de madera y nos vemos en otro vídeo donde voy a comentarle más sobre otros tipos de péndulos se les quiere